El mar, lleno de urgencias masculinas, bramaba alrededor de tu cintura, y como un brazo colosal la oscura ribera te amparaba. En tus retinas, y en tu pelo, y en tu astral blancura, rieló con decadencias opalinas esa luz de las tardes mortecinas, que en el agua pacífica perdura. Palpitando a los ritmos de tu seno, hinchose en una ola de mar sereno para hundirte en sus vértigos felinos. Su voz te dijo una caricia vaga, y al penetrar entre tus muslos finos, la onda se abusó como una daga. La onda se abusó como una daga.